Compañeras y compañeros estudiantes, Rosarino, es para nosotros los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, para los gremios independientes de Córdoba, un gran honor y una gran satisfacción poder participar de este emocionado homenaje que el movimiento estudiantil de Rosario rinde al primer mártir del movimiento obrero y del estudiantado inmolado por la feroz dictadura de Honganía. Nosotros venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966 y estuviera en agonía en el Hospital de Urgencia de Córdoba sustraído de los estudiantes y del pueblo hasta el día 12 de septiembre en que falleció. Y venimos también al participar a traer nuestro reconocimiento de hermanos argentinos a todos los que luchan en el país y particularmente en Rosario por las grandes consignas que levanta el movimiento popular todos los sectores populares que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Traemos ese reconocimiento porque cuando nos encontramos con compañeros que están en la lucha crece nuestra esperanza nuestra fe y nuestro entusiasmo para proseguirla. Y cuando a cuatro años cayó un joven obrero y estudiante bajo una feroz represión y hoy nos reunimos para reivindicar esa gloria del movimiento obrero y estudiantil le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones que pese a todos los pantillones el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.